Buenos días y bienvenidos a un nuevo encuentro online organizado por la editorial NetMedia Europe y en esta ocasión en colaboración con las compañías Akamai e Intercion. Mi nombre es Pablo Fernández, soy redactor jefe de la publicación Silicon Week y en esta ocasión vamos a hablar sobre eficiencia, un concepto que se puede aplicar a muchos ámbitos empresariales pero que vamos a intentar reconducir hacia el lado de las tecnologías de la información. Vamos a hablar de conceptos como la eficiencia energética, la infraestructura, la seguridad, los procesos de negocio, etc. Sin más preámbulos me gustaría presentar a los invitados de hoy. Tenemos con nosotros a Federico Dios, Senior Solution Engineer Cloud Security de Akamai Technologies Spain. Buenos días. Buenos días. Y tenemos también a Robert Asink, Director General de Intercion España. Buenos días Robert. Buenos días Pablo. Hace tiempo los departamentos de DTI en las empresas eran considerados como una parte de la organización, en muchos casos que generaba pérdidas o gastos. Es algo que por suerte ha cambiado en los últimos tiempos y ahora el departamento de DTI intenta conformarse como la locomotora del crecimiento de las empresas. ¿Hasta qué punto es así hoy en día? Pues yo creo que no es tanto el propio departamento, o no tiene que ser el departamento TIC propio que tiene que ser la locomotora. Puede que sí, puede que no, pero no en sí el departamento y tampoco son las tecnologías de información y comunicación en sí que pueden ser la locomotora. Lo que además ven es la forma de aprovechar esta tecnología para transformar la compañía. Que cómo trabajan mejor un departamento con el otro, cómo interactúan mejor con el cliente, cómo adoptan las tecnologías para innovar. Y entonces solamente el hecho de adoptar tecnologías no es un motor de crecimiento, porque la competencia va a hacer lo mismo y no va a marcar la diferencia. Entonces es el gestor, un CIO y el CEO que tiene que darse cuenta cómo utilizar esta tecnología para realmente cambiar esta tecnología. Entonces si esto es el caso, si entienden este concepto, sí puede ser la locomotora del crecimiento de la compañía. Sí, bueno, un comentario que me gustaría añadir es que efectivamente la locomotora en sí a lo mejor no es el departamento TIC, sino que es el propio mercado y el propio negocio. Lo que pasa es que sí que hay una exigencia mucho mayor en cuanto a adaptar esos nuevos modelos de servicios TIC a un mercado mucho más flexible y mucho más cambiante. Entonces sí que es verdad que el desafío al que hoy se enfrentan los responsables de este tipo de departamentos es muchísimo mayor que hace algunos años y seguramente eso haya venido para quedarse. Eso no va a cambiar en corto plazo. ¿Cuál es el nuevo rol que desempeña la figura del CIO y sobre todo a qué desafíos se enfrenta? Bueno, yo creo que principalmente el desafío al que se enfrenta fundamentalmente hoy en día es a la explosión de servicios y dispositivos que vivimos. Es decir, no solo desde un punto de vista de consumo final, como nosotros podemos conocer y utilizar a diario en nuestra vida particular y personal, sino también los modelos de negocio y la forma de interactuar con el resto de jugadores en un negocio concreto, no solo dentro de la empresa sino con sus proveedores y sus partners, sus empleados y demás actores, ha cambiado radicalmente. Entonces, eso es un desafío no solo para el CIO concretamente, sino para toda la compañía en general. Hoy en día los negocios se hacen con cualquier tipo de dispositivo, ya no es simplemente el ordenador de la oficina, sino que tenemos un iPad, tenemos un smartphone en nuestro día a día y con él hacemos negocios. Entonces es un desafío importante para las compañías. Si puedo añadir a esto el aspecto del negocio, la tecnología para mí tiene que ser cada día más fácil. El papel del CIO desde hace muchos años estamos hablando que tiene que ser un gestor, no tiene que ser un técnico, tiene que ser un gestor de negocio utilizando las tecnologías de formación y comunicación. Pero solo hay pocas empresas que ya han hecho esto y donde el CIO realmente es un gestor de negocio, pero otras tantas compañías aún tienen que dar este paso. ¿Y cuál es el desafío de este CIO que todavía no lo ha hecho? Yo creo que sobre todo en España en este momento, casi en todo el mundo, donde tenemos una situación de crisis económica, tiene que compaginar y buscar el balance entre los intereses a corto plazo y a medio y largo plazo. ¿Cómo pueden los departamentos de TI ayudar a mejorar esa eficiencia empresarial e incluso a la innovación de las empresas? Yo suelo diferenciar entre eficiencia y eficacia. Yo creo que cualquier gestor en la empresa tiene que primero buscar la eficacia, hacer aquella cosa que sea lo correcto para la compañía. Tú puedes ser muy eficiente en gestionar la nómina, pero si otra empresa lo puede hacer mejor, un gestor fuera lo puede hacer mejor, y tú empleas tu tiempo a cosas que realmente marcan la diferencia, puedes aumentar la competitividad, no es importante ser muy eficiente en gestionar la nómina. Entonces hay que diferenciar primero qué es lo que quieres ser y hacer. Si el CIO y la compañía lo han determinado bien, después viene a buscar esta eficiencia. En el caso a lo que se dedica nuestra compañía InterSien, son centros de datos y hay una tendencia clara en externalizar este CBD, porque si una empresa tiene un millón de dinero, un millón de euros para gastar o invertir, tiene que elegir dónde pone ese dinero. Bueno, si en el caso de la administración pública, si tiene 100 millones de euros, pues dónde lo quiere invertir, en sanidad o en ser el mejor gestor de centros de datos. Yo creo que será el hospital en vez del centro de datos. Pero una vez elegido dónde metes ese dinero, tienes que buscar la eficiencia, y en el caso del centro de datos, la eficiencia, digamos, es fácil de conseguir, es la eficiencia energética, porque suele representar 30% de los costes de una gestión del CBD, es el consumo eléctrico. Y eso es lo que nos dedicamos, y está al alcance de utilizar esta economía de escala, de un gran centro de datos para que otros cojan este ventaja. Justamente lo que comentabas, Robert, creo que es clave, porque decías que las compañías tienden a sacar hacia afuera aquello que no es su núcleo de negocio, es decir, su especialidad en desarrollar el negocio. Y efectivamente es lo que nosotros vemos también nuestros clientes. Desde Akamai, cada vez más lo que nos requieren es ayuda para gestionar la plataforma de una manera más eficiente, de manera tal que las compañías se puedan dedicar a lo que realmente es su negocio, y poder invertir el dinero de una manera más eficaz, que era lo que tú comentabas, no necesariamente más eficiente, sino sí que de una manera más eficaz. Y creo que con la actual situación económica, como comentabas, Pablo, lo vamos a ver cada vez más. Es decir, cada vez más vamos a ver cómo los gestores, el CEO de la mano del Cero y el resto de gestores de las compañías, buscan la forma de invertir en aquello que realmente es su expertise y su área clave de negocio, y utilizar otras compañías que sean expertas en otras áreas, como puede ser Interse o no Akamai, cada uno en su sector, para hacer un mejor uso de los recursos y su dinero. Sí, habéis introducido ya lo que son los procesos de externalización, digamos, para centrarse en los negocios, y en este sentido, pues, por ejemplo, hoy dice, habla de que el 57% de las infraestructuras de los centros de datos están obsoletos. ¿Es hora de invertir en nuevos recursos, a pesar de la coyuntura económica en la que estamos inmersos? Hombre, si una empresa se ha dado cuenta que tiene recursos que son obsoletos y le perjudican en actuar con agilidad y flexibilidad en el mercado o no pueden ser competitivos, desde luego tiene que cambiar. Si tiene que invertir en infraestructura, en centros de datos, es otra cosa. Yo, ese sería el punto, un momento para hacer un business case, para decir, oye, yo realmente quiero ser muy bueno en tener mi propio centro de datos o con una infraestructura puntera, o lo busco fuera. La tendencia es que la gente lo saque fuera porque el dinero rinde más invirtiendo en su actividad. Es más o menos lo mismo lo que acabamos de comentar antes. Gartner también dijo hace un año que habrá más inversión en infraestructuras de centros de datos y hablamos de lo que es la parte de facilities, la infraestructura mecánica, eléctrica, pero sobre todo grandes centros de datos. No es buena decisión invertir en un montón de pequeños centros de datos. La tendencia es que los pequeños vayan a un grande y allí se consigue también la eficiencia mayor. Sí, efectivamente, nosotros en Akamai es una tendencia que notamos desde hace ya algunos años también. Es decir, las compañías se han dado cuenta que es mucho mejor invertir en CPDs más grandes que hacen un mejor uso de los recursos que normalmente no están en sus infraestructuras, sino como decías, externalizar en busca de compañías que realmente sepan gestionar un CPD de manera eficiente y concentrar ahí sus actividades de negocio principales y contratar fuera servicios como el de Akamai, por ejemplo, para distribuir el contenido de una manera más eficiente, de manera global. Pero con el objetivo de concentrar sus CPDs de una manera más eficiente y más productiva sin tener que preocuparse de repartir en muchos CPDs pequeños la misma actividad que inevitablemente trae un coste mayor y una gestión más compleja. Entonces, sí que percibimos nosotros desde un punto de vista de mercado que la tendencia es ir a ese modelo. En términos generales, entonces, ¿cuáles son las ventajas o beneficios de los modelos basados en la nube, por ejemplo, con respecto a los tradicionales? Bueno, mira, hemos hablado de temas de costes, pero yo creo que hay otros factores que también lo hacen un modelo muy atractivo. Por un lado, la agilidad con respecto al modelo tradicional es increíble. Es decir, la posibilidad de gestionar las plataformas de una manera más eficiente, tanto para crecer como para decrecer y adaptarse a momentos del negocio puntuales, yo creo que es una de las ventajas principales de un modelo en cloud. Y, por supuesto, eso va de la mano con la gestión del mantenimiento. No es lo mismo asumir el coste de mantenimiento y operaciones de una infraestructura determinada que delegar eso en manos de un experto que va a mantener esa plataforma con la última tecnología y en el último nivel de actualización de una manera muchísimo más apropiada. Sí, poco puedo añadir, que es más flexible y más rápido para encontrar tu objetivo. Muy bien. ¿Y qué hay de la seguridad? ¿Está avanzando al mismo ritmo que la nueva generación de modelos computacionales? Bueno, la seguridad siempre es un tema muy psicológico. Si uno deja la tarjeta de crédito para pagar un restaurante y se lo lleva atrás para pasarlo por la maquinilla y luego firmarlo, la gente está acostumbrada a esta acción y no teme cosas raras. Pero pueden ocurrir cosas que vulneran la seguridad. Lo mismo pasa con modelos cloud. ¿Cómo de seguro quieres que sean las cosas? 100% de seguridad no existe en ningún sitio, pero los proveedores de servicios cloud se han especializado en ello y tienen los mejores expertos para siempre estar en lo último para asegurar de que lo que presta como servicio funcione y que esté seguro. Entonces, si tú tuvieras que hacer lo mismo para tu propia plataforma en tu casa, pues también tienes que tomar medidas de seguridad y también tienes que invertir y hacer cosas para que no sea vulnerada la seguridad. Para la seguridad. Entonces, yo estoy un gran convencido que la seguridad no va a ser peor si tú no lo tienes en tu casa. Más bien va a ser lo contrario porque el otro que se especializa, que va a tener más recursos y tiene su negocio, sus ingresos dependen de esto y va a ser lo máximo posible para que la seguridad sea buena. Nosotros, en los últimos tres años, para que tengas una idea de cómo ha evolucionado la seguridad en los modelos cloud, desde hace unos tres años Acamaya ha creado una línea pura y exclusivamente de seguridad basado en servicios en la nube. Y el motivo no es exclusivamente que Acamaya haya decidido que esa era la forma de continuar, sino que una vez más ha sido el mercado el que nos ha llevado a esa situación. Porque el hecho de mover los servicios a un entorno cloud efectivamente conlleva un temor mayor. Es decir, hay toda una corriente de teoría en la que si no lo tengo en mi casa es más inseguro y no es así. Realmente, con el paso del tiempo se ha ido demostrando que justamente es lo que decía Robert. Probablemente sea al revés. Es decir, el hecho de utilizar un proveedor que es experto en seguridad y que además tiene una plataforma específicamente dedicada a este tipo de servicios es una garantía más y una garantía adicional que tú puedes añadir a tu infraestructura. Evidentemente, la infraestructura y la seguridad tienen que seguir juntas. Es decir, no es que por contratar a una empresa externa pues tú abandonas la seguridad en tu casa. Pero sí que es verdad que el modelo se complementa muy bien y la parte de seguridad en cloud es una preocupación real. Lo que pasa es que tecnológicamente evoluciona al mismo tiempo que el resto de servicios. Bien, centrándonos un poco más en la parte de eficiencia me gustaría saber cuáles son las claves generales a seguir para reducir esa complejidad de las infraestructuras. Yo creo que la complejidad o simplificar las infraestructuras pasa por la industrialización de las cosas. Si cada uno tiene su modelo propio y propietario eso hace que las cosas puedan ser más complejas. Entonces, al ir a un modelo más industrial pasa lo mismo como en banca o en cualquier cosa, en cualquier sector buscan la eficiencia y eso se consigue mediante economía de escala, industrializar los procesos y eso pasa lo mismo con conceptos de datos. En conceptos de datos tienes que ir a especialización, buscar grandes inversiones para crear esta economía de escala para el cliente final, usuario final. y para la empresa ¿qué tiene que hacer? Pues yo creo que para conseguir esto la menor complejidad es primero tener que adoptar una visión holística, tener una visión general de lo que quiere hacer con el CPD. Si quiere tenerlo en su propia casa, si lo busca afuera, ¿qué papel desempeña el CPD en su actividad de negocio? ¿Es clave o estratégico? ¿O es una cosa que no diferencia su actividad de la competencia? Entonces, con esto es input tiene que buscar qué modelo adoptar. Sí, bueno, yo creo que el modelo Cloud Computing una de las claves también es ayudar a simplificar cierta parte de la infraestructura que gestionan los clientes. En nuestro caso concreto muchos clientes nos plantean a ver qué servicios pueden sacar de su CPD, por así decirlo, de manera tal que reduzcan la complejidad de gestión de su infraestructura y combinar eso con un modelo en Cloud que les ayude a conseguir los mismos objetivos pero con un modelo menos centralizado y un poco más externalizado. Me imagino que algo similar ocurre también con las herramientas de automatización de las infraestructuras, de la gestión de esas infraestructuras. En esta parte yo diferencio entre dos cosas la automatización para lo que es sistemas y telecomunicaciones y por otra parte la automatización de facilities la parte mecánica eléctrica del CPD y en la parte de sistemas hay otros que saben muchísimo más que yo de esto pero creo que todo el mundo ya ha virtualizado pero eso es lo típico para optimizar los recursos. Si hablamos de lo que es la parte de facilities el centro de datos la parte mecánica y eléctrica pasa una cosa que hay una evolución tienes que invertir en tecnología que sea puntera y no lo vas a poder hacer con una empresa que sea especialista en fabricar ladrillos que prefiera invertir de nuevo en esta parte para ser más eficiente en fabricar ladrillos entonces en la parte del CPD tú eliges construir un CPD y tiene un periodo de amortización de 10, 15, 20 años entonces no vas a cambiar esto cada dos por tres si buscas el proveedor externo pues será mucho más fácil Sí mi siguiente pregunta va más enfocada la parte de Federico del negocio de Akamai está relacionada con la optimización durante la entrega de contenidos ¿es relativamente sencillo mejorar el rendimiento web aplicando estos servicios estas técnicas de optimización? El tema de la simplificación es clave en el servicio concretamente de Akamai es decir no es sencillo realizar optimizaciones es una tarea muy compleja lo que pasa es que la misión de Akamai justamente es que sea sencillo para nuestros clientes y que deleguen la complejidad dentro de Akamai el rendimiento probablemente hoy sea lo más lo más importante para cualquier tipo de aplicación que tenga transacciones en la nube ¿vale? y probablemente solo quede por detrás de la seguridad por una cuestión de sensibilidad de mercado que hay hoy en día en temas de seguridad pero el rendimiento desde luego es una parte fundamental todos los clientes que tenemos antes o después nos plantean el rendimiento como una clave para mejorar su negocio lo que pasa es que plantear el rendimiento como clave para mejorar el negocio desde un punto de vista interno de la compañía no es fácil o sea hay que entender muchas tecnologías hay que combinarlas de manera apropiada hay que saber gestionarlas y en general eso está fuera del alcance de una compañía que haga negocios en la nube y es un poco relacionado con lo que hablábamos antes de que lo suyo es buscar un experto que sea capaz de dar ese tipo de servicios para que tú puedas centrarte en tu modelo de negocio entonces desde el punto de vista de clientes sí es muy simple hoy en día con la tecnología apropiada hacer una optimización correcta de los servicios por otra parte también se habla mucho de la disponibilidad de los servicios cuando todo gira alrededor de internet pues la caída de los sistemas pues tal vez se pone como excusa para no adoptar ese tipo de tecnologías ¿qué hay de cierto en ello? en este tipo de caídas bueno el temor es legítimo es decir uno está acostumbrado a gestionar su infraestructura y todo lo que sale de su digamos área de control conlleva cierto temor es decir uno teme que la disponibilidad sea la correcta ¿qué va a ocurrir cuando el servicio no esté disponible? ¿de qué manera yo voy a saber que el servicio no está disponible y cómo lo puedo gestionar en modelos de computación en cloud? eso es fundamental pero también es una de las grandes ventajas de este tipo de modelos es decir el principal digamos la principal mejora tecnológica en un modelo de cloud computing es mejorar la disponibilidad es decir ser capaces de atender mayor cantidad de transacciones de una manera ordenada y sobre todo disponible y que eso no suponga un sobrecoste que no encaje en los presupuestos de una compañía el temor sí es una sensación es una percepción de una persona puede ser justificada o no en el caso de ciertos datos modelos en la cloud yo creo que hay múltiples ejemplos que demuestran lo contrario el temor no está justificado muchos proveedores cloud que tenemos como cliente tiene redundancia en redes redundancia en servidores redundancia en las fuentes de alimentación redundancia en los mismos centros de datos Akamai por ejemplo puede tener servidores en el centro de datos con toda su redundancia en Madrid pero tiene algo replicado quizás en Barcelona o en Londres y ante cualquier contingencia puede hacer configuraciones para que el usuario no tenga ningún problema en recibir este servicio entonces de nuevo son expertos que están detrás y el temor se pierde con la experiencia probándolo y otro de los retos a los que se enfrentan las empresas es reducir el consumo eléctrico importante con unas facturas que crecen y crecen ¿qué metodologías es necesario implementar para mejorar esa eficiencia energética? Pues Interxion como especialista en centros de datos estamos buscando la mejora continua día a día pero lo más fácil es cambiar los hábitos de los usuarios de los ingenieros que instalan los servidores este tipo de cosas empleando mejores prácticas eso pasa por tapar agujeros para que el aire frío no vaya donde no tiene que ir eso significa instalar blanking panels o paneles ciegos en los bastidores buscar la optimización de los equipos mecánicos que generan este frío buscar la eficiencia en los equipos eléctricos eléctricos para que se pierda la energía mínima posible en todo el proceso desde que entre en el edificio hasta entregar la energía al servidor entonces hay múltiples medidas que lo empleamos día a día para buscar esta eficiencia energética que es el beneficio fácil de hacer solamente no hay que invertir nada solo es buscar la optimización en nuestra forma de actuar cuando instalamos las cosas entonces pero para saber cuánto o cómo de eficiente eres y cuánto ahorro puedes conseguir hay que tener equipos de medición tienes que medir todo lo que haces entonces habitualmente en centros de datos de las compañías que lo tienen dentro de su casa no se envide todas las cosas por legado cuestiones históricas que no han sido capaces de instalar estos equipos de medición entonces si vas a una empresa profesional eso lo vas a tener garantizado que eso consume la energía mínima en ese sentido además del temido consumo eléctrico también hay otras formas de ahorrar en costes y bueno pues de aumentar el retorno de la inversión ¿cuáles serían esas formas de mejorar en el caso de externalizar tu CPD a una empresa como Intercent pues hay múltiples ventajas asociadas aparte del coste corriente que puedes tener como gasto mensual y la mayor eficiencia energética por lo tanto una factura menor en el consumo energético hay ventajas asociadas como por ejemplo cuando alguien hace este cambio suelen consolidar su infraestructura TIC entonces consolidación de los activos tecnológicos tiene sus ahorros asociados al ir al centro de datos como Intercent que tiene más de 30 redes de telecomunicaciones los mismos usuarios la empresa que externaliza su CPD tiene acceso a todas estas redes y hay un mercado casi idóneo en cuanto a oferta demanda y buscas la mejor calidad al menor precio entonces tienes un ahorro directo asociado a poder comprar al mejor proveedor no es a través de nosotros pero es a través de otros proveedores que están presentes ahí porque un CPD no funciona si no hay conectividad entonces conectividad y la alcance la complejidad de conectividad es cada día más importante para que el desarrollo de tecnologías de información sea buena y luego hay un factor sobre todo para empresas no tecnológicas si van a un entorno como de Intercent tienen acceso a otro tipo de proveedores por ejemplo que gestionan o que hacen servicios gestionados el managed hosting o cloud computing o integración de sistemas y tienes la libre elección y selección de aquellos proveedores si una empresa X firma un contrato con una gran marca de integración de sistemas por tres años después de tres años quizás la tecnología ha cambiado y puede tener mayor valor a menor coste de otro proveedor entonces si tienes esta libertad de cambiar sin tener un alto coste de cambio esto representa mucho valor para aquellas compañías y la una de las de las características también que nosotros intentamos proveer desde el punto de vista de Akamai es el concepto de pagar por aquello que realmente se consume hay una tendencia que yo creo que ha nacido un poco con el concepto de cloud computing que es la de pagar realmente por aquellos recursos que se consumen con la ventaja de que en el momento en que se consuman más se pagará más y en el momento en que se consuma menos se pagará menos entonces este concepto de elasticidad de la infraestructura también es un factor fundamental a la hora de reducir los costes y la complejidad es decir el hecho de poder disponer de una infraestructura que se adapte a un momento del mercado y un momento del negocio puntual prácticamente no hay empresas que tengan una estacionalidad plana en general todas las empresas están sujetas a momentos puntuales en el tiempo en el que crece o decrece la demanda y entonces la capacidad de gastar o invertir solamente en aquello que está directamente relacionado con el negocio pues es una gran ventaja de este tipo de modelos también poder externalizar y hacer un uso más eficiente del dinero Muy bien y ya para finalizar me gustaría que nos contarais algún caso de éxito donde pues alguno de vuestros clientes haya conseguido mejorar la eficiencia a través de vuestros servicios Nosotros estamos en negocio donde la mayoría de los clientes no quieren que se sepa que están con nosotros porque hay un factor de confidencialidad pero algunos casos sí han salido en la prensa donde cuentan cosas de su propio negocio entonces un ejemplo es Correos Correos tiene su CPD con nosotros y al adoptar una tecnología que creó servicios web para vender sus servicios pues en el año 2000 Creer tenía solo una facturación de 300.000 euros vendiendo sus servicios a través de su página web ha pasado a facturar en 2007 4 millones y en 2008 5 millones de euros por un portal web vendiendo sus servicios entonces ha sido una forma de aumentar ingresos con unos medios tecnológicos Nosotros efectivamente tenemos también algún caso al cual referenciamos con este tipo de soluciones y este tipo de transformaciones y hay uno en concreto que ha realizado una transformación muy curiosa desde el punto de vista de migrar de un modelo tradicional de gestión a un modelo en cloud computing y es el caso del grupo de hoteles intercontinental que es un cliente muy importante de Akamai dentro del área del sector de viajes y turismo y es una compañía global que tiene presencia en todo el mundo con diferentes marcas no solo con la propia y es una compañía que lo que ha hecho es una transformación completa de sus procesos de negocio desde el punto de vista de TI ha migrado a un modelo híbrido en el cual tiene una serie de data centers principales y luego utilizan servicios en cloud de manera elástica para poder ajustarse a lo que comentábamos de la estacionalidad y el beneficio que han obtenido con este tipo de soluciones es francamente increíble con respecto al modelo tradicional que serían ellos o sea la reducción de costes ha sido prácticamente del 50% solamente en la primera fase de migración de este tipo de modelos y sin embargo el punto que nos comentan como sorprendente no ha sido tanto la reducción de costes que evidentemente está acompañado sino la velocidad en que han logrado crecer sus negocios que creo que eso también es importante es decir la agilidad que comentábamos y la flexibilidad que comentábamos eso lo han vivido en primera persona es decir no era el factor número uno o el objetivo número uno que perseguían con ir a un modelo en cloud porque era más ahorro de costes gestión más eficiente de la infraestructura y tal pero se han encontrado con que el crecimiento de su negocio se ha disparado considerablemente gracias a tener un modelo muchísimo más ágil y más flexible Muy bien pues con esto hemos acabado por hoy muchas gracias a Federico Dios gracias y a Robert Asink es un placer pues nada más eso es todo muchas gracias gracias a todos los espectadores que nos han estado siguiendo y hasta un próximo evento